Esta decisión, resolución de la Corte, calificada de histórica, sobre la declaración de acción de inconstitucionalidad que se promovió sobre la ley penal de Coahuila y que será aplicable en todo el país, decirte que efectivamente es una decisión histórica que tendrá que generar condiciones de homologación en todo el país, de acuerdo a las condiciones políticas, sociales, culturales, religiosas de cada Estado. Entonces, si es histórica, sin duda que sí, obliga a la homologación, pero atendiendo a las condiciones que en cada entidad se presentan. Yo seré respetuoso de esto.